Como ya es tradición desde que asumió el pontificado, el Papa Francisco envió su mensaje a la Iglesia y a los seres humanos, direccionado hacia la indiferencia entre los hombres, ante aquellas personas que tienen menos, y por la falta de respeto a la vida. En uno de los mensajes del Papa, durante la cuaresma de este año, habló sobre la globalización de la indiferencia y puntualizó sobre la urgencia de modificar aquello por el bien de la humanidad. Señaló que la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real para los cristianos y que por eso en cada cuaresma se debe escuchar el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Nuestra sociedad ha olvidado qué es llorar junto a los otros, empatizar. Es la globalización de la indiferencia la que se ha llevado nuestra capacidad de sentir. Pidió superar las pretensiones de unipotencia que hacen olvidar al hombre, el amor a Dios y al prójimo. El Papa Francisco pidió no olvidar los problemas de los demás, no hacer como si nada pasara ante el sufrimiento de los seres humanos, ya que constantemente vemos en las noticias narraciones horribles sobre las necesidades, pero callamos como si nada pudiéramos hacer. Hay dureza en el corazón y vivencia del odio. Seamos una sociedad que ha dimenticado la experiencia del piangere, del patire con, la globalización de la indiferencia. Francisco presentó exhortaciones apostólicas y encíclicas en la mayoría de sus mensajes, uno de ellos presentar la encarnación del verbo como el centro de la salvación, fundamento del cristianismo y sentido de la iglesia. El Papa Francisco aseguró que el cristianismo es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia para llegar a ser como él. Espera además que los cristianos no olviden que aquellos que sufren son sus prójimos, sus hermanos, hijos de Dios. ¡Gracias!